Andá disimula, dile a ese idiota que hoy sales Si pregunta a dónde contarle Que te vas a hombar con amigas y ahí nos encontramos más tarde Tu miéntele, es por un bien, para que nuestro cuerpo se encuentre Sé que querés y no podés negarte porque el calor es fuerte Dale que se pasan las horas, que soy loco por verte ahora Tu miéntele y yo me encargo de que la paz es bomba Y empezamos en mi coche terminando en mi cama Conmigo te gusta más Y a mí me gusta ver como tu nalga rebota Y empezamos en mi coche terminando en mi cama Conmigo te gusta más Y a mí me gusta ver como tu nalga rebota Empezamos en mi coche terminando en mi cama mamá Sácate la ropa, voy a hacerte mía Toma que hiciera otra, pensé que eres suya Sé que querés comenzar, dale activa Te ponemos en la cama dejando que esto fluya Siente como te penetro, brinca ese culo bien lento Mami tu cuerpo es un fuego, yo quiero ser el bombero Que se apague tu incendio, alguien piensa que es tu dueño No se imagina como de tu parte en este momento yo me adueño Te doy hasta por atrás, tu miéntele que te haga acabar Pone carita de loqueritas, eso me encanta me dejo llevar Te toca sola, te siento brutal, es tu momento por tu movilas Un activo no se mete en tu cuerpo en la cama, tu sexo fatal, tu sexo fatal Dime que es lo que tú quieres, yo te doy lo que más quieras Hoy acumplí tus placeres, los que no te cumplen nena Cara de santa pero una diabla, conmigo el novio lo engaña Esa con él pero me extraña, siempre llamo a la mañana Mi espaldaraña marca terreno, yo le marco la tonalga Lo hace perfecto, le da surpenso cuando arriba me cabalga Y empezamos en mi coche terminando en mi cama Conmigo te gusta más Y a mi me gusta ver como tu nalga rebotar Y empezamos en mi coche terminando en mi cama Conmigo te gusta más Y a mi me gusta ver como tu nalga rebotar Y a mi me gusta más